Hoy hablamos un poco acerca de la Escuela de Barbizon, que justo está representada en esta parte de la Sala 4, que está dedicada al impresionismo y las vanguardias. Cuando hablamos de Escuela de Barbizon, el término nos puede confundir un poco, porque en realidad no tenía nada de escuela, es decir, no era una institución o una academia. Era simplemente un grupo de pintores que decidió abandonar París para ir a vivir en el pueblo de Barbizon. El pueblo de Barbizon era ubicado a sur, a más o menos 60 kilómetros de París, y estaba justo a las orillas del bosque de Fontainebleau. Y lo que hacían estos artistas era acercarse a la naturaleza, bajo lo que fue el juicio que expresó el filósofo Jean-Jacques Rousseau, que expresaba la necesidad de regresar a la pureza, a lo que es lo natural. Y es por eso que se abandona la grande ciudad, la metrópoli, la que entonces era la capital del arte, París, para pintar la naturaleza. Y aquí hay que, de alguna manera, reconocer el valor de estos artistas que deciden pintar un tema que era hasta entonces considerado secundario, el paisaje. El paisaje era algo que fungía de escenario para escenas bíblicas, mitológicas, históricas, pero era muy raro que se le diera al paisaje un rol de primer plano. Sí, tenemos antecedentes en la pintura flamenca de 1600 y también en el romanticismo inglés, pero ellos inauguran esta etapa que sienta las bases por lo que será el impresionismo. Entonces, el cambio es por lo que es el tema, el paisaje y por lo que es la técnica. ¿Por qué? Porque se alejan de lo que es la artificiosidad del taller. Ellos pintan directamente al aire libre para poder captar las luces y para ver cómo la luz, justamente al aire libre, es totalmente diferente de la del taller. Sin duda, terminaban la obra en el taller, pero aquí empezamos a entender el concepto del estudio de lo verdadero. Es decir, no armo la composición en un taller, sino aprecio directamente la naturaleza. Y en estas obras de coro se puede ver cómo es inapropiado hablar de realismo, en este caso, porque la representación de la naturaleza no es tan objetiva. Ellos veían también con los ojos del alma. De hecho, también aquí es en línea con la filosofía romántica alemana, que hablaba del hecho que no es posible ver lo exterior sin filtrarlo con nuestras emociones interiores. Entonces, aquí todas aquellas emociones, todos aquellos sentimientos que advirtía el pintor se expresaban en las luces, se expresaban en este contraste cromático, se podía expresar en esta atmósfera que vemos en la mayoría de las pinturas de coro. Y podemos, además, concluir con esta obra de Theodore Rousseau, que fue uno de los pioneros de la escuela de Barbizon. Y vemos, por ejemplo, aquí como el protagonista absoluto es la puesta del sol, justo un día que termina. Y vemos estos dos grandes horizontes, por un lado el terrenal y por el otro el del cielo. Y se contrastan por lo que es el azul, colores más claros arriba y colores un poco más oscuros abajo. Y el único eje que hace que estas dos obras, que estos dos planos dialoguen, son los árboles. Es justo la verticalidad de los árboles que es desdibujada. Otra vez aquí es importante tener el concepto del hecho que esta pintura no es completamente realista. Es justo algo que se sitúa entre el romanticismo y el realismo social. Y lo interesante es que Rousseau se fue de París, justo porque no aceptaron una obra en el Salón de París, una obra que él había pintado. Y es por eso que se aísla y empieza a pintar los paisajes. Pero lo que vale la pena reconocer es que cuando él regresa a París, sí su obra, tú, tiene mucho éxito en la exposición universal. Entonces es de alguna manera también premiar estos pintores que se fueran contra corriente, que eligieron representar un tema que no vendía, un tema que entonces no era tan importante y que lo lograron hacer y pusieron las bases por el impresionismo, que es una de las corrientes artísticas más emblemáticas de la historia del arte. ¡Gracias!